en el día de hoy no hay mucha introducción que hacer simplemente es que voy a grabar un vídeo pero pues no sé cómo o sea no sabría como de qué hacerlo porque en sí no tengo nada especial tal vez sea de gemas tal vez me compre dejen en los comentarios si quieren que me compre el nuevo brawl pass igual y hago una encuesta pero me quedaría pobre quiere decir que no me podría comprar ni el siguiente ni el que sigue del siguiente porque necesitaría juntar entonces dejen en los comentarios si quieren eso para que tengamos más variedad más videitos y bueno pues si nos venimos acá a la tienda y nos vamos para acá al último vemos que están dos skins no no nos ha salido paper mariposa que es la que queremos yo creo que debemos comprar una de estas skins para que salga pero yo creo que voy a comprar la de que la el primo a pesar de que está barata no me gusta mucho voy a comprar la de bo avispa y ojalá que ya me salga esa bonita skin de de paper mariposa pero por lo mientras no pues la única introducción la única cosa que tenemos para hacer hasta donde yo recuerdo son las misiones así que bueno ya estamos acá en este mapita ahí está el mapa tenemos tres misiones las misiones son gana una batalla en brawbal derrota nuevos enemigos en brawbal si nos vamos hasta acá hasta el final es ay dios no me sirve esto no sé por qué no 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 en la parte donde está el joystick para disparar no se movía pero creo que ya espero que no de problemas y gana ocho batallas en brawbal así que lo vamos a hacer con buster si vamos a hacerlo con buster y por lo menos vamos a intentar ganar tres batallas como no es mucha cosa la que vamos a hacer bueno pues yo me voy a dar aquí el lujo de estar comiendo mientras grabo porque pues no es como que vayamos a hacer algo así que tú digas wow qué difícil está así que bueno yo me preparo de chicharrones y ya empezamos si ya empezamos a ver creo que si tenemos demasiado lag demasiado es ser humilde tenemos un lag abismal no estoy haciendo nada eh no estoy haciendo nada 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 sé que ustedes lo están viendo todo lagado así como lo están viendo es como yo estoy jugando a bueno ya se arregló un poquito vamos a ver no no se volvió a se volvió a perder bueno 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 el compañero eh mete gol no sé cómo ya tengo más de la mitad de la ulti pero oye todo está funcionando súper bien no sé cómo eh pero mis compañeros me están haciendo tremendo carrito vamos 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 yo te ayudo ahí yo yo lo mato bueno está bien y a ver tengo tengo la ulti del escudo vamos 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 buenísima los dos goles que se los lleva ahí mi mi compañero y a ver ok ganamos una batalla lo más importante y se va el el estelar ganó todos los goles y se van no no se puede estar dando esos de sus lujitos pero bueno ya se fue así que pues nada esperemos a que conciera a ver qué que nos toca en esta parte miren voy a meter voy a intentar meter presión ahí quería meter presión pero no se pudo vamos y casi meto gol a dios adiós como acabo es un gol y seguíamos los tres vivos como no lo bajamos me voltojo cuidado con la cabecita cuidado con la cabecita vamos salimos ahí tantito vamos me mataron lo peor es que ni siquiera y como ni siquiera vi como me mataron a ver se vale se vale matar pero no a los como no a los enemigos no lo sé no se lo digo a los enemigos wow que chetado está rt vale vale yo me voy vale qué buena logramos subirla vale qué como cuánto daño hizo no terrible hizo demasiado daño abismales rt lo vean pues está creo que es mi primera partida jugando contra un rt y a mi parecer está un poco chetado eh pero vaya es normal como todos los brawlers al empezar bueno cuando recién salen se acuerdan cuando salió león yo no yo no estuve ahí creo que no estuve pero sí sé que estuvo chetadísimo vamos mátalo ahí estamos uy no me había dado cuenta que ahora el rt está con nosotros y yo sigo con milagres bueno por lo menos adotamos primo hasta parece que es bot pero bueno es que miren miren lo que hace confiaría en que no es bot hay no puedo tomar la la pelota si tengo la ulti vale vale pues está bien pensado pero no tanto como este tricción que bonito de que bonito no salió este tricción me gustaría pensar que no eran bots y que les metí ese pedazo de tricción una partida más que ganemos vale una partida más que ganemos y 12.000 más de daño que hagamos vamos allá que es que encima ganamos 200 puntos estelares así que poco se habla de eso que la que la y encima me toca contra un buster no 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 menos mal tengo a como se llama al rt de compañero vamos súbela uy no 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 quería hacer un pase ahí no se pudo y quedó solo el rt no 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 rt buenísima mi rt adiós que muertísimo muertísimo a ver aquí el del problema es la ivi que a pesar de ser uno de los brawlers más débiles de ellos estoy hablando de los enemigos de esos tres creo que es el más débil si nos está haciendo un problema tremendo problema no 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 oh león vuélvete invisible no te vayas para abajo debías matar a la ivi y quedarte con la pelota vámonos pero bueno no la pensó así a ver a ver pero que la que tenemos no estoy viendo nada que la que tenemos vamos quítenle esa pelota vale que buena que buena ojito ahí ojito ahí cuidado cuidado a ellos la pelota la tienen ellos que es lo peor ee ee para dónde vas para dónde vas tú ee tranquila tranquila ivi a ver hagamos que ivi retroceda es que quería destruirle ahí su su ultimate pero no se pudo y encima sigue vivo ahí el sam allá abajo ay dios cómo sigues vivo sam cómo sigues vivo sam vamos vamos mátalo vamos cero cero que es lo bueno pero pero esto va muy mal va muy mal va pésimo y encima ahí tenía sus cosas ivi no 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 nueve ocho esto sólo es cuestión de tiempo esto sólo es cuestión de tiempo vamos tres dos la subo la subo vale le rompo ahí sus sus cosas que su bolsa ivi no sé cómo se llame pero bueno donde engendra sus bebés vamos vamos esta se gana esta se gana esta se debe ganar ivi no ivi no a ver me escondo aquí tantito la paso ahí tantito vamos vamos no pésimo está menos mal ya lo marco pero no tengo demasiado internet vamos subo ahí tantito la pelota cómo me llegó eso uy casi me da su ulti eh cuidado ojito ahí que casi me da su ulti vamos para dónde vas para dónde vas para dónde vas no me digas que esto esto no puede ser empate esto no puede ser empate vamos buenísima el gol y acabamos con la con nuestra tercer eh eh wow con nuestra tercer misión después de nosotros no estar haciendo nada porque no hicimos nada en toda la partida gracias a lag creo que el que la mejor jugó fue rt bueno no fue ivi pero de nosotros rt lo jugó mejor y al final con ese golazo que ni yo se como con tanto lag en medio de todo pero bueno 22 copas 590 fichitas 100 puntos estelares 50 monedas qué más queremos qué buen videíto y bueno pues eso era todo lo del videíto de hoy voy a ponerle un título con clickbait seguramente porque no hay nada más no es nueva skin no es emojis no es abriendo nada no es algo en especial no es un reto no es nada de nada entonces seguramente voy a ocupar un poco el clickbait para este videíto y sin más por el momento muchas gracias por haber visto el video hasta aquí y hasta la próxima gracias por haber visto el video no te olvides de suscribirte darle like y comentar chau chau